Queremos vivir por convicción, vivir por fe. ¿Cómo hacerlo? Primero hay que entender qué son las emociones. Primero hay que entender qué son los sentimientos. Voy a hacer un esquema. Por favor, presten atención. Aquí tenemos un círculo que representa las emociones. No lo hice mal, voy a hacerlo mejor. Emociones. ¿Cierto? Ese círculo representa las emociones. Pero las emociones son alimentadas. Nuestra emoción, nuestras emociones, nuestra emoción, es alimentada de varios factores. Por varios factores. Puede ser, primero, las emociones se alimentan de la mente. Vamos a ver aquí de los pensamientos. Porque antes de mente están los pensamientos. Pensamientos. Nuestras emociones se alimentan también del entorno, del medio ambiente. También se alimentan de los otros. Estas son como las vías de alimentación de las emociones. Que normalmente, de manera natural, se dan en nuestro ser. Pero las emociones. Pero las emociones, ¿qué son las emociones? Son reacciones que se llevan a cabo dentro de mí. Tienen que ver también con las emociones. Tienen que ver también con las reacciones químicas. En mi mente y mi razonamiento. En mi mente y mi razonamiento. El medio ambiente. El entorno. Es percibido por medio de un sistema sensorial. Y los otros, también por medio del lenguaje. Verbal o no verbal. Pueden comunicarnos y darnos información. O sea que, hay diferentes vías de información que van llegando a nuestra vida. Y van formando allí emociones. Se van creando emociones. Reacciones internas que yo voy sintiendo. Por eso es importante entender que yo debo... Es lo que está entrando a mi vida. Debo clasificar. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Y qué pasa? Cuando ya yo tengo ese cúmulo de emociones. Hay una expresión. ¿Cómo yo puedo identificar esas emociones? Se expresan... Vamos a colocar aquí una que no me va a acabar el tablero. Se expresan en sentimientos. Y esos sentimientos se pueden expresar de manera también verbal o gestual. Las emociones son reacciones internas de nuestras vidas que son alimentadas por nuestros pensamientos. O sea, creaciones mentales que nosotros mismos podemos desarrollar por un entorno, por mi alrededor, por lo que yo estoy viviendo en medio ambiente. ¿Cómo se siente factores bióticos y abióticos de mi entorno? Por ejemplo, si usted está en una playa con arena, brisa. ¿Usted cómo se siente? Hay unas emociones internas que se generan. Pero si usted está en una tormenta, con truenos, lluvia. ¿Cómo se siente? O sea, el entorno también influye en las emociones y, por lo tanto, en qué puedo yo sentir. Y en los otros, si usted está con una persona que grita, que ofende, que dice groserías, ¿cómo se siente? O si usted está con una persona que habla bien, que se expresa bien, ¿cómo se siente? Entonces, todo esto llena nuestras vidas emocionalmente. Y es allí donde se expresan sentimientos en nuestra vida. Ya entendimos entonces qué son las emociones y qué son los sentimientos. Los sentimientos son la expresión de las emociones y las emociones son reacciones internas que se llevan a cabo debido a la influencia de diferentes factores. El entorno, pensamientos u otras personas. ¿Listo? Todo esto con el objetivo de saber qué y cómo ajustar y qué es ajustar mis emociones a los parámetros de Dios. A los parámetros de Dios. Ok. Entonces. Por ello, nuestro ser necesita, ojo, necesita tener un control. Y es algo natural. El ser humano siempre busca controlar la vida. Controlar su propia vida. Siempre busca controlar. El ser humano siempre intenta saber qué es lo que está sintiendo. Para tener el control. El ser humano, nosotros siempre queremos controlar lo que estamos sintiendo. Y cuando no controlamos lo que estamos sintiendo, lo que nuestras emociones, o no podemos, a veces no podemos descubrir o no podemos entender lo que estamos sintiendo. Entonces se genera un conflicto. Cuando no sabemos qué estamos sintiendo, se genera un conflicto. Esa es la necesidad del ser humano, de tratar de controlarse a sí mismo. Para poder expresar lo que está pensando. ¿Sí? Esa es una necesidad de nosotros. Poder controlar lo que estamos, o al menos, identificar qué es lo que estamos sintiendo para poder controlarlo. Esto es lo que se llama un ajuste emocional. Pero usted tiene que decidir, como les dije al principio. Voy a escribirles otra cosita. Borrando esto. Y les pregunto, ¿será que tenemos éxito como personas en intentar controlar y saber todo lo de nosotros, todo lo que nos llega? Es difícil controlar nuestras emociones y es difícil entendernos a nosotros mismos. Pero hay alguien que nos entiende y hay alguien que sabe de qué estamos hechos y para qué estamos hechos. Y es el Señor, es nuestro Dios, nuestro Padre que nos conoce muy bien. Si yo voy a la fuente que me conoce realmente, a la fuente que me fabricó, al manual del fabricante, que es la Palabra de Dios, el manual de vida, donde está mi vida escrita allí, yo puedo comenzar a ajustar mis emociones a los parámetros de Dios. Porque yo comienzo a saber de qué estoy hecho en esa conversación con mi Padre Celestial. Por eso, cuando hablamos de emociones, usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Con Dios. Vamos a leer, para versicular esto. Vamos a leer Gálatas 5, del 22 al 23. Cualquier pregunta, por favor, escriban con toda libertad, que al final nuestra querida Mónica está allí tomando sus preguntas y vamos a intentar responderlas al final. Gálatas 5, que es una lectura que ya hicimos, hace días atrás. Gálatas 5, versículo del 22 al 23, dice así. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Recordemos entonces que nuestras emociones son influenciadas por esos tres factores, pero también Dios, por medio del área espiritual, debe influenciar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que más impera en nuestras emociones? La influencia de Dios, la influencia de los otros, la influencia del medio, del entorno, o la influencia de mi razón. ¿Qué es lo que más influencia en mi vida? Yo tengo que darle el primer lugar a Dios para que Él influencie completamente mi ser, mis emociones, mi alma, ¿cierto? Pero en este sentido, para terminar, voy a colocar aquí, que son Cristo teniendo el control de mi vida, o los otros factores teniendo el control de mi vida. Yo me dejo controlar por Cristo, o una vida cristo-céntrica, o por mis emociones, una vida emocional, o una vida controlada por Cristo. Vamos a escribirlo de esa forma. Aquí yo podría escribir espiritual, una vida con Dios. ¿Cuáles son los frutos entonces del Espíritu? Amor, comencemos con amor, amor. ¿Qué pasa? Cuando yo vivo en mis emociones, hay unos frutos que son verdaderos, yo puedo estar en el Espíritu, entonces, unos frutos verdaderos, amor. Pero cuando yo vivo en mis emociones, no voy a colocar flechita porque, una línea, hay unos frutos que son falsos, que se llaman pasión. O yo vivo en amor, o yo vivo en pasiones, sobre todo pasiones desordenadas. ¿Está mal vivir apasionadamente? No está mal. Solo que si yo quiero experimentar verdaderamente un amor verdadero, tengo que dejar las pasiones y descubrir qué es el amor con Dios. Pasiones desordenadas. A veces nosotros, en nuestra vida espiritual, creemos que sentimos amor de Dios y lo que estamos sintiendo son puras emociones de pasiones. Cuando uno comienza en la vida cristiana, uno vive mucho de pasiones. Entonces, uno ora, uno busca, uno ayuna, uno corre con Dios, pero en la pasión, no en el amor, porque está en cúmulo de emociones. O sea, vive a Dios en las emociones. Es el primer fruto. Hay que experimentar el fruto verdadero e identificar si yo estoy viviendo realmente por amor o por pasión. Gozo. ¿Yo estoy viviendo por gozo como fruto verdadero o estoy viviendo en mis emociones experimentando alegría? ¿Está mal experimentar alegría? No está mal. Pero no podemos confundir la alegría en mis emociones al gozo que ofrece Dios, porque el gozo de Dios es permanente, sin importar dónde usted se encuentre, en qué problema está, en qué situación está, usted siempre experimentará gozo. En cambio, la alegría es temporal, depende de. La alegría depende de con quién esté. La alegría depende de qué circunstancia tengo. Por ejemplo, mucha gente, si no tiene plata, si no tiene dinero en sus bolsillos, no está alegre. Pero si usted tiene dinero, entonces está contenta. ¿Me hago entender? Entonces, una cosa es alegría y otra cosa es gozo. Hay que aprender a identificar qué son mis emociones y qué es una vida con los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, la paz. Si yo estoy ajustado a los parámetros de Dios, experimento paz. La paz que no da al mundo. ¿Cuál es la paz que da al mundo? Que tampoco está mal. La tranquilidad. La tranquilidad es algo que se puede conseguir, ¿sí? Temporalmente yo puedo, como les repetí ahorita, les dije, si tengo dinero en mi bolsillo, estoy tranquilo, ¿sí? O si tengo una casa, si tengo... Estoy tranquilo, ¿sí? Pero la paz solamente se puede experimentar en el fruto, como fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Se genera de los frutos de tener una vida relacionada con el Espíritu Santo. Pero a veces confundimos tranquilidad con la paz que realmente ofrece Dios. Hay que aprender a vivir los frutos verdaderos. Fe. La fe. A veces yo digo, bueno, ¿tengo fe o lo que tengo es positivismo? El positivismo también se puede confundir con fe. Una mente positiva, una actitud positiva, usted tiene que tener una actitud positiva. La actitud positiva es mental, no es espiritual. Actitud positiva es tomar, dependiendo si estoy bien o mal, entonces tomar una actitud. Esto simplemente es algo emocional, es algo psicológico que yo puedo estar enriqueciendo. Pero la fe proviene, proviene de Dios, ¿cierto? Entonces, cuidado con esto. ¿Yo estoy viviendo en pasión o en amor? ¿Yo estoy viviendo en alegría o en gozo? ¿Yo estoy viviendo en tranquilidad o paz? ¿Yo estoy viviendo en fe o simplemente positivismo? Otra cosita aquí que es la paciencia. ¿Yo estoy viviendo en la paciencia, que es un fruto, o estoy viviendo simplemente en la tolerancia? Que la tolerancia es como resistir, aguantar, ¿sí? Pero la paciencia es esperar y hace parte de la fe, ¿no? Hace parte de la fe, la paciencia. Benignidad. Yo estoy viviendo, la benignidad es lo bueno, ¿no? Yo estoy viviendo por obras que, por ejemplo, en la filantropía, en las emociones, el mundo lo ve como filantropía, la bondad. O sea, hacer cosas buenas y la gente se siente orgullosa de hacer cosas buenas. Eso es la filantropía. Y no está mal, está bien que usted ayude y se siente orgulloso porque ayuda, pues sí. Pero, ¿cuál es el objetivo? Yo vivir la benignidad y la bondad de Dios. Con ese amor incondicional que Dios nos da sin importar si obremos mal o obremos bien, si somos buenos o malos, Dios nos ama. Y nos amó por medio del Señor Jesucristo en la cruz. Humildad puede ser hipocresía. Otro fruto es la humildad. Pero, ¿qué se vive en el mundo? La hipocresía. A veces las personas son humildes para verse humildes solamente. Dominio propio, lo que veíamos ayer. El dominio propio no se puede convertir en represión. El dominio propio simplemente es recibir del amor de Dios y entender, tener discernimiento para poder actuar y influir. Influir en los demás de manera que puedan surgir allí o resolverse situaciones, ¿no? Pero el dominio propio no es represión, no es decirle al otro, vea, usted está mal en esto, es un pecador, si usted no se corrige se va al infierno, contrólese, no es así, no es represión, no es aprovechar para reprimir al otro, sino entender la condición humana de nosotros y a partir de allí poder construir. Y, entonces, ¿emociones o espiritualidad? ¿Cristo en nuestras vidas o simplemente viviendo emociones en nuestras vidas? Vamos a leer, bueno, no creo que alcance el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí, pero recuerden, hay otra lectura que pueden hacer que es Mateo 7, 15 al 20, Mateo 4, también está 4, 17, creo que es 4, 14, que también habla de las emociones, que son como las olas. Todo lo que es esto, pasión, alegría, tranquilidad, positivismo, se vive temporalmente, pero el fruto del Espíritu Santo es permanente en nuestras vidas. Y tengan cuidado con los turistas espirituales y tengan cuidados con los culebreros espirituales. Les voy a explicar esto. Culebrero espiritual, que es un error que puedo yo estar cayendo también, en ese error de ser culebrero espiritual, que es un culebrero que se pone en una esquina y comienza a dar pócimas, soluciones a todos, busca milagro a todos, ¿cierto? Entonces le ofrece a la gente milagros, pócimas, soluciones rápidas, todas esas cosas, ¿no? Hay muchos culebreros en TikTok, hay que entender eso. Y uno, como yo, como colega también, servidor de Cristo, puedo caer en el error de estar haciendo las cosas como un culebrero espiritual, ofreciendo soluciones ahí en las emociones. Pues si usted ve, por ejemplo, alguien que comienza a decirle, dice, y comienza a ver personas que alimentan, son motivadores, más que llevadores de la palabra motivadores. Dice, usted puede, usted tal cosa. Sí, es importante motivar a la persona, pero no todo el tiempo. Hay que aterrizar y no ser como niños fluctuantes, ¿sí? Porque a veces, por medio de las emociones, que se cree que es espiritualidad, se busca conectar a la gente para sacar provecho. ¿Me entendieron, amados y queridos por Dios? Entonces, cuidado con la culebrería espiritual y cuidado con los turistas espirituales. Podemos también estar como turistas espirituales, viendo un montón de doctrinas y de enseñanzas, creyendo que buscamos a Dios cuando lo que queremos es alimentar nuestra curiosidad y alimentar nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, ah, con este pastor no me gustó o este pastor de TikTok no me gustó, entonces yo me voy con otro y allá se me acabó la gasolina, entonces me voy con otro. Es importante no caer en la culebrería ni en el turismo espiritual. ¿Listo? Bueno, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Nos queda.